El título del video no miente, DC Comics apostará las pocas fichas que le quedan por incursionar en el anime y para ello hace unos días anunció su primer anime en colaboración con Wit Studio, sí, la vieja casa de Attack on Titan y Vinland Saga. Y para que todos vean que hablaba en serio, en internet se liberó el primer avance de este arriesgado proyecto en los canales oficiales de DC Comics. Este anime lleva como títulos Suaizate Squad y Sekai y para sorpresa de nadie, salvo los fans de DC, en este anime veremos a algunos personajes de este irreverente equipo y al guasón en un mundo de fantasía genérico de uno de los géneros más explotados en el anime en la actualidad. Al menos eso es lo que intuimos al ver el tráiler. En este anuncio destaco el soberbio trabajo de Wit Studio con la animación y también a dos nombres que intentarán carriar con el proyecto, Tapei Nagatsuki y Eiji Umehara. Si bien ambos son famosos por sus proyectos en solitario, recordemos que una de sus últimas colaboraciones fue la magistral BB Fluoride Ace Song y de la cual ya hablamos en el canal. Al ser un anime original todo puede pasar, o bien es otro original de Wit Studio sobresaliente u otro fracaso para DC. Esto solo el tiempo lo dirá. Recuerden que por ahora no hay un cast confirmado ni mucho menos una fecha de estreno, pero ya lo sabremos en los próximos meses.